vamos buenos días por la mañana nos vamos a santa mónica toda la familia porque no oye que no porque tiene dermatólogo así que ya aprovechamos para tomarnos un café por ahí desayunar dar el paseo que daríamos por aquí lo vamos a dar por allí que me llevo el ordenador aquí en esta mega bolsa para terminar de subiros el vídeo de hoy que es uno larguito son 24 minutos creo con todo lo que pasó cuando nos reventaron el tanque de gasolina del coche si no lo habéis visto ir a verlo porque una película pero bueno eso nos ponemos en marcha me va a dormir un ratito y vas a dormir un ratito a la acera vez ya estoy con pavo como te ha ido el dermatólogo una parte de mí una parte muy importante de mí una peca que me acompaña desde que nací que la llevaba en la espalda cargando siempre a cuestas y está con el mente me la han quitado y ahora vamos a desayunar vamos a probar aquí ya tengo el vídeo subido lo único que hemos llegado a un sitio que había desayuno vegano y todos los sándwiches veganos están agotados está muy bueno porque la gente le gusta pero muy malo para nosotros porque no hemos podido desayunar os ha comprado un donut con su café yo como él me vivía ante el café no me pedía otro y está muy bueno le he pegado un bocadillo le he pegado ahora otro ahora sí vídeo subido empezamos a grabar un nuevo blog más y nos ponemos en marcha estamos en santa mónica para caminar por aquí y quiero ir al goodwill de guía la tienda de segunda mano de este barrio es una cosa en las tiendas de segunda mano hay que tener en cuenta en qué barrios mira cuanto más bueno es el barrio mejores cosas don a la gente por el ordenador mirad qué monada esto de maderita cuánto vale 4 dólares esta taza con la fe de y de antropología y otra que encontrado antropología es esta con la de abuela no 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 hemos decidido comer fuera y estamos entrando hemos entrado en un target a buscar algo de comida para no Guapo Martes de tacos Al final el Donum ese fue nuestro desayuno Porque entre que Pau salió del médico Y luego fuimos a subir el vídeo Se fue haciendo tarde Es laguna ahora mismo y estamos en el Tocaya Porque estábamos pensando que comer, que comer, que comer Cuando hemos caído que era Marte Y los Martes los tacos son a 2 dólares Así que guacamole, chips y tacos Y después de esto nos tendremos que ir a casa Porque yo no me he traído la ropa para ir al estudio Se desepoca Y tengo que cambiarme Y tenemos guacamole Con plátano y chips Aquí el codito de Noah Por favor, qué buena pinta tiene esto Y... 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 Por favor Qué cosa más bonita Y este papá Noel Gordo Bonito Mirad ese cuadro de ahí Para encima de nuestra cama Es Manhattan Súper bonito Me encanta Volvemos a casa No era para nuestro cuarto Venía por aquí de poner a Noel Larguna Y le he dicho Pau Porque ayer no comimos 3 Pero hoy es día 5 Qué vergüenza me debería dar Día 5 Todavía no he puesto el árbol de Navidad Pero hoy es día 4 Pau no, el 4 es 1 lo comimos Y el día 2 no lo hemos comido Ah sí, 2, 3, 4 Comemos el día 5 O esperamos esta noche Después de esta larga temporada en España Ha pasado como en el verano Echábamos mucho de menos nuestros tacos Estaban muy buenos Son las 3 de la tarde A las 4 y pico tengo que salir de aquí Para irme al estudio Así que voy a tomarme un café Aprovechar que no va a estar durmiendo Para descansar un poco Y enseñaros lo que traje Hay algunas cosas que estén en mi habitación Pau, no, no Creo que todo está afuera Todo lo que enseñé Es que yo lo puse todo En un mueble aquí en el salón Y Pau recogiendo Cuando vino Mari para limpiar Lo organizó O sea, lo descolocó todo Lo colocó todo Pero claro, ahora tengo todo esturreado por la casa Lo primero son estas trazas Que están aquí de anoche Tomarnos el té Las ha regalado mi tita Silvia Y son enormes Cuando las vi me encantaron Porque son navideñas Pensé cómo me iba a llevar esto en la maleta Bueno, pues por eso compramos otra maleta Para traernos Este tipo de cosas Mira, aquí me trae Pau cosa Estos calcetines del Natura Los tengo que echar a lavar Pero son mis calcetines favoritos Ya me los compré en verano Y me gustaron tanto Que me los he vuelto a comprar En el Black Friday Y me encantan Porque no se te arrugan abajo ¿Sabes? Ahí con algunos Por ejemplo Con los del H&M A mí como que odio Que se me bajen para el tobillo En París Me compré en Cezanne La Colonia El perfume Huele súper Súper, súper bien Es este de aquí Muy top Las compramos antes de irnos a España Me está viviendo súper oscuro Pero vamos Estas velas las compré Antes de irnos a España El equipo de Tiger Me invitó a la tienda Para comprar mis favoritos de Navidad Y aunque había muchas otras cosas Que hubiese elegido La verdad que eran más grandes Como para traérmelas yo en la maleta Así que cogí cosas pequeñitas Pero aún así Como con intención ¿Vale? Como cosas que vaya a usar Esto me parece súper top Para liar Como os enseñé el otro día Los regalos con papeles Que tenga por casa reciclado Y poner el nombre Una forma de personalizar Y darle un toque más Igual con estas pegatinas Son de papel Bueno De estos voy a dejar un haul entero Con más detalles En Instagram Cogí cuatro Le voy a quitar el lazo este Y le voy a poner uno Como de terciopelo Como más elevado ¿No? Y en vez de tan rojo Pues en un verde O en un rojo más Burdeo Me parece muy mono Luego esta ratita Cogí dos Cogí tres Pero una se la he regalado A mi suegra Para el árbol de navidad De Noah Quería que tuviese adornos Que fuesen así Que no tuviesen Ni brillantina Ni historias que Ni madera Ni cosas que él pueda morder Luego me hacía mucha ilusión Comprarle una bolita de esta Y aunque estoy enamoradísima De una de Zara Pensé que esta era pequeñita Para traerla Y se la compré En un árbol de navidad Igual para los regalos Estos son cosas Que se pueden reutilizar Tengo estos de terciopelo Esta que pone Feliz navidad Súper mona Esta para niños Es que me parece Súper tierna Y con un papel De cualquier cosa Incluso una bolsa De la compra No sé si allí hay de cartón Pero aquí las bolsas Del Trader y del Whole Foods Así que son Como marrones Les dan la vuelta Y le pones cuatro cosas De estas que las puedes usar Una y otra vez Y es fenomenal Luego mi hermano Me regaló estos pendientes Son estos aritos Muy monos Y como muy ponibles Y los tengo aquí también El libro este Con nuestra O sea Paume el regaló Por los diez años Y tiene fotos De cuando éramos Súper jovencitos Hasta ahora Me parece súper tierno Fue muy guay Para Noa De la marca Smile Smile Eat Me compré Estas galletas De espelda Y fruta Están hechas Con aceite de oliva Son buenísimas Literal Que mi cuñada Y yo con el café Nos las comíamos Y he comprado Este sabor Y las de cacao Me encantan Tanto para él Como para mí De casualidad En Carrefour Compramos esta proteína De guisante Para probarla allí O sea Cuando bajemos nuestra compra La compramos No custó tanto Que me he traído Tres paquetes Me parece O sea El hecho de que es como Más chiquitita Que la proteína Que la soja texturizada Lo hace parecer Todavía más Carne picada O sea Hay recetas Que es que salen Demasiado buenas Con esto Y me gusta mucho Del Herbolario Navarro Me traje Varios chocolates Este forras Lo compramos En una tienda Vegetariana Vegana Todo era vegano ¿No? Pavo vegetariano Todo era vegano La tienda de París Bueno es igual Lo compramos allí Nunca lo abrimos Nos lo llevamos a España Se nos olvidó Y bueno Pues está en la maleta No tiene que ir en la nevera Ni nada Así que no pasa nada Todas las mamás Y papás Que estéis en España Me entenderéis La obsesión que tengo Con la comida De esta marca Es brutal Esta es de lenteja Roja y quinoa Y bueno Compré un montón Como para que me sobrase Y traerme alguno Porque colecciono Un poco sus botes Porque es donde yo Le congelo a Noa La comida Que yo le preparo Y entonces Al ser todo El mismo bote Como que me encajan Perfectamente en el congelador Y me parece Que no desperdicio espacio Digamos Por supuesto El calendario vegano De adviento Este ya os lo había enseñado ¿Dónde estaban las pajitas? Estas pajitas Las compré en Zara Home Son para Noa Hay una más Son de silicona Es bastante gorda Porque le encanta Beber en pajita Y mis pajitas Las que tenemos Para adultos Son de cristal Y aunque sabe beber Muchas veces Aprieta Y me da miedo Que se rompa el cristal En la boca Así que Se las he cogido Y luego los colores Son súper súper mono Se las he cogido así Y también cogí Unas en Tiger Pero no sé dónde están No sé si ¿Dónde están Pau? Están todas sucias ¿No? Porque no hay ninguna En el cajón Nada Esas han sido Mis compras en España Además del cuadro He cogido Este cacharrito De aquí Me ha costado 3.99 Y lo quiero Para meter en el baño Las pinturas Modo Meter tres vasos dentro Y tener la brocha Y no sé qué Y si me tengo que mover De habitación Lo llevo todo aquí Porque si no es que es Un desastre Y luego he cogido Este juguete Porque se lo compré A Noa En T-Max O en HomeGoods O no sé dónde Lo tengo sin abrir Porque se lo iba a regalar En su cumpleaños Me costó 12 Y me he encontrado Este por 6 Sé que no es Bueno Es la mitad de precio Viene con los cuatro coches Bien protegidos A la dueña O el dueño Se ha preocupado De ponerlos bien Los juguetes Es que están Muchos Prácticamente sin usar Porque los niños Tienen mucho O tienen mucho Si no los usan O se cansan de ellos rápido Así que me ha parecido Que era Buena idea Salvarlo Y reutilizar este Y devolver el que yo compré Y ayer Cuando salimos A probar el coche Que paramos en la tienda De segunda mano Compré esta vela Me costó 2,99 Está sin estrenar En un arbolito de navidad Pero es que Antes de irnos a España Compré esta por 5,99 Y creo que está No pegan juntas Pero por separado Son monísimas Esta está igual en Zarajón Porque la vi en España La voy a dejar por aquí Si encuentro el precio Pero es que cuando me la encontré Sin estrenar Pensé ¿Quién en su sano juicio Dona esta vela? No lo entiendo Es monísima O sea, es monísima La tenía aquí Incluso cuando estaba Lo de Halloween Y nada Tengo muchas ganas De decorar de navidad Pero ahora voy a descansar A cambiarme de ropa A tomarme un café Y me voy al estudio Acabo de salir de casa Os prometo que voy Tan nerviosa Me he salido con mucho más tiempo Primero es tiempo Nerviosa por volver Después de un mes Sin dar clase Y segundo Mira, ya han dejado una cama Segundo Porque me pone nerviosa A coger coches nuevos O sea, no me gusta nada En general O sea, a mí me gusta conducir mi coche Y ya está Porque si pisas y acelera mucho O si pisas y frena mucho Cosas así Es como que me Entonces Quiero ir tranquilita Volvemos al estudio No me lo creo Estoy nerviosa de verdad Pero también con ganas Con ganas Gracias por ver el video.